Con treinta y cuatro minutos, gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias de EmsaValles.com y reiteramos, el alcalde tiene su derecho de réplica. Sí, que nos hable, ¿no? Sí, ahorita nos que nos, para programarlo ahorita y para platicar con él y escuchar su relación. A propósito del tema, lo hablamos aquí hace algunos programas atrás, Amol, te acordarás, y creo que este aparato de justicia no le rezarse los daños realmente a los ciudadanos como debería de hacerlo en el escenario de que capturen al homicida presunto, de que le dicten una condena de 20 años y que se quede en la cárcel. Hay que mantenerlo. Creo que la modificación al sistema penal tendría que ser que el juez lo condenara a trabajar y proveer de lo necesario a la familia hasta la mayoría de edad, por lo menos, de los hijos. En el caso de Pedro, pues que dejó dos niñas chiquitas. Entonces, y creo que eso le serviría más a las víctimas, a la familia, que tenerlo en la cárcel encerrado. Porque hay que mantenerlo. Aparte, los ciudadanos con nuestros impuestos pagamos la manutención de los presos. No sé si todos lo sabían. Entonces, creo que habría que hacer un estudio interesante con buenos diputados, no como tu protegido que nomás anda ahí sacándose fotos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos en línea telefónica a la señora Wendy Zárate. Ella es familiar de Pedro Cedillo, este jugador que fue cobardemente asesinado el pasado domingo y que ha trastocado la vida de Ciudad Valles, ha generado una situación de indignación. Señora Wendy, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo está la familia en este momento de dolor, de luto? ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. No le puedo decir que estamos vivos. No le puedo decir que estamos tranquilos ni que estamos pidiendo justicia. Es lo único que puedo decir. Estamos pidiendo justicia para Pedro. Es una situación muy lamentable, pero hoy que estamos viendo, ¿ustedes sienten que la autoridad, tanto municipal como la Fiscalía General del Estado, está protegiendo al presunto homicida? Mire, después de la charla que tuvimos ayer con la Fiscalía, con el presidente municipal, estamos un poco tranquilos, estamos un poco confiados en que van a actuar, en que de una o de otra forma van a actuar. Y tenemos fe que así sea. ¿Qué les dijo el Fiscal General del Estado? Pues está, se está, ¿cómo se dice? Llenando la carpeta de investigación para girar la orden de aprehensión, pero se está trabajando. ¿Tienen alguna...? Señora, antes que nada, quiero darle mi más sentido pésame. Le habla Jesús Sierra y que se lo transmita, por favor, a su familia. No entendemos nosotros, pues, la tragedia que ustedes están viviendo. No lo podríamos imaginar, pero no lo entendemos. Solamente ustedes, pues, son los que lo están sufriendo. ¿Ustedes tienen algún dato de que el presunto asesino todavía está aquí en Ciudad Valles o de que ya se evadió? ¿Qué es lo que les han dicho al respecto? Mire, hay muchas especulaciones. A mí me han llegado mensajes de todo tipo. Me dijeron que el asesino de tu cuñado ya salió del país, que otros que sigue aquí, que está escondido, pero pues son nada más así dicen, y dicen, y dicen. Una prueba contundente no la tenemos. No la tenemos. Una certeza contundente no hay. No hay. ¿Cómo está saliendo adelante, en este caso, su esposa y sus hijas? ¿Las están apoyando? ¿Alguna institución ya se acercó con ellas? ¿En este momento tan difícil que están viviendo? Pues ellas, imagínense, si yo, que soy su niña, tengo dolor ahora, ella, su viuda, ya se van a atender a las niñas, ella también necesita apoyo, ya se le va a brindar por parte de donde él trabajaba también, se va a brindar un apoyo. Pero pues ustedes bien saben que ni con todo el oro del mundo nos regresan a Pedro. Señora, la plática con el alcalde, esta plática, bueno, se tardó mucho. Como todo el mundo está criticando la postura de la secretaria, que al principio con una actitud un tanto insensible, pues trató el tema. Y bueno, hemos dicho en muchos espacios, la pregunta es por qué lo dejaron ir, si estaba en total y absoluta flagrancia. Funcionó ayer el diálogo con el alcalde, de alguna otra manera, ustedes les dan el voto de confianza a la Fiscalía General del Estado y que el ayuntamiento, de una u otra manera, va a responder en lo que le toca investigar y aplicar la ley, y bueno, darlo de baja como empleado municipal, ¿no? Ayer nos comentó la secretaria que el día de ayer ya fue dado de baja. Teníamos la plena confianza en el licenciado Medina por todo lo que ayer se platicó. Va a trabajar a la par de Fiscalía, porque él representa creo que a la Policía Municipal, algo así, un departamento. Entonces van a trabajar a la par. Esperamos que no sean nada más palabras, que sean hechos, esperamos que se cumplan. Yo le dije ayer, en repetidas ocasiones, le dije que le iba a dar mi voto de confianza, que iba a confiar en él, en sus palabras, y que tenía plena confianza de la Fiscalía para que se hiciera justicia. Señora, ¿ustedes conocían o tenían noticia de quién era este muchacho que disparó? ¿Alguna vez tuvo contacto con él? No, un contacto no. O sea, él en otras ocasiones, como porra del equipo, como existe la porra de nosotros también, nada más. Pero que lo que fuera conocido, que alguna vez le hablamos, no, jamás. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Pedro? Pedro, no, porque ya no esté. Pedro era el alma de la familia. Pedro era el que a todos nos regañaba, que siempre él tenía algo chusco para cada uno de nosotros. Pedro amaba a su familia, amaba a su esposa, a sus hijas. Era lo máximo para él. Amaba el béisbol. Amaba el béisbol. Yo creo que por algo falleció en un campo. Él, no, porque no esté. Él tenía infinidad de amigos. Creo que ustedes se dieron cuenta el día de su... Sí. El día de su cepelio, cuánta gente nos acompañó. El homenaje muy merecido que le hicimos en el campo. Porque él decía yo... Decía a mi amigo, y su esposa le refería, nuestro amigo es tu conocido. Es que yo todas las personas que les hablo son mis amigos. Entonces, él sembró, él cosechó lo que sembró. Híjole, esto, estas palabras, este sentimiento que hoy sufren ustedes como familia, pues es algo difícil de describir. A veces en la vida, y te lo digo por experiencia, a mí me tocó vivir una situación similar a los pequeños de Pedro. Es muy lamentable que una persona con una actitud que no está bien emocionalmente, de la nada, decida el destino de otro. Y con él esté escribiendo una situación tan penosa como la que están viviendo hoy la esposa de Pedro, sus hijas. Y que, bueno, ustedes, señora, siguen insistiendo que esto no queda impune, que la ley se cumpla, que no quede en una sola reparación del daño, porque, pues bueno, se quiere tapar el pozo después del niño ahogado. Y la autoridad municipal ya tenía reportes de actitudes de este joven y que hoy, hoy ha enlutado a una familia. Y hoy está dejando en el desamparo a dos pequeñas. Dos pequeñas que eran toda la ilusión, toda la vida de una persona como Pedro. Así es. Y lejos de una familia a una comunidad entera. A una comunidad entera en el Dutaron, a una comunidad entera que tiene coraje, una comunidad entera que pide justicia. ¿Cuánta familia quedó directa de Pedro? Pedro tiene dos niñas. Pedro tiene... ¿De qué edad es las niñas? De ocho y de seis años. ¿Su esposa? Su esposa tiene veintisiete años. Sí. Bien jovencita. Sí. Sí. Híjole, señora, pues no hay palabras. Yo le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada para poder platicar. Que la gente escuche este sentimiento que tiene una familia. Porque un inadaptado emocional, espiritual, hoy ha marcado el destino de toda una familia, de toda una comunidad. Y en el caso de Ciudad Valles, ha hecho una situación que nos debe poner a reflexionar en muchos sentidos. Y creo que es importante que la solidaridad esté con la familia de Pedro Cedillo, jugador de béisbol. Un apasionado del rey de los deportes. Señora Wendy Zárate, le quiero agradecer mucho y bueno, nuestra solidaridad. Un abrazo. Hágale llegar este abrazo a las pequeñas, a su esposa y a toda la familia y a todos los que en todo momento estuvieron con Pedro Cedillo, señora. Muchísimas gracias. Les agradezco el momentito que nos brindan. como familia, como pueblo, como comunidad, lo vuelvo a reiterar, lo único que exigimos es que se haga justicia. Que ojalá ahorita la persona que le arrebató la vida a mi cuñado esté escuchando esto y que su conciencia y que su conciencia no lo deje estar en paz, no lo deje vivir, no lo deje estar y que se entregue. Que se entregue porque no mató a un perro, mató a un ser humano y dejó en la orfandad a dos niños. Así es. Señora Wendy, un abrazo y vamos a estar y estamos en comunicación. Es la señora Wendy Sarte, familiar de Pedro, de Pedro Cedillo, este jugador de béisbol que lamentablemente perdió la vida el pasado domingo. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Enzaballes.com Radio Edición de fin de semana Después de este corte, continuamos. ¡Gracias!